De pedirles de favor a los entreros que hasta las 2 de la mañana, darles una, como dijo el subsecretario, darles una ampliación, no ampliación, sino darles un tiempo tolerante de unos 15 minutos para que puedan desalojar el lugar. La verdad es que todos lo quieren, pues la ampliación de horario. Lo que ellos están diciendo es que a la una y media de ahí la gente apenas va, es cuando están empezando a consumir. Gracias por ver el video.